Estigma Paranormal Estigma Paranormal También con Armando Mancilla También nos encontramos por ahí en Iluminación con Karen Y tenemos dos invitados especiales el día de hoy Que es George Este, que es un conductor Que está dentro de Estigma Paranormal En el programa de Descontrol Y también nos acompaña su novia Yasmín También por ahí nos acompañan desde Tequisquiapan Este, Sergio Checo Moreno Y un invitado que tenemos que se llama Daniel El día de hoy venimos pues muchísimas personas A un lugar que está muy fuerte Ya nos dieron la bienvenida hace rato Y está cabrón Desde que llegamos Dante otra vez Se empiezan a escuchar ruidos Se empiezan a ver siluetas Y pues todo promete para una noche intensa De mucha actividad Pues sí, espero que les guste el programa del día de hoy Ya saben, estamos aquí en EstigmaParanormal.caster.fm No se olviden de darle like a nuestras redes sociales Ahí como Estigma Paranormal Y nos vemos un poquito más adelante Con lo que es el transcurso de la investigación Escucha Radio Gótico A través de EstigmaParanormal.caster.fm En este momento vamos a comenzar Dante Nuestra caminata hacia el Puente de la Historia A un costado del río Claro que sí, ya por aquí ya se empezaron a sentir Desde hace rato te digo que Presencias ya nos dieron una bienvenida muy buena Ya que en una parte que está un poquito más acá adelante Los árboles se empezaron a mover Las hojas se empezaron a caer Y de la nada, ¿no? Justo cuando nos íbamos a adentrar a esta parte Para iniciar la investigación Fue donde estuvo un poquito más pesado Ahorita vamos a llegar hasta ese lugar Pero como yo les digo Sí, ahorita sí hay presencias que sí están muy alerta Son presencias que están vigilándonos De hecho, por un momento en esa parte del árbol Yo me sentí como que rodeado Y ya ves que yo les dije que Pues igual no pasáramos hasta acá Pero pues ya, la decisión de todo el equipo Fue entrar hasta esta parte Pero sí está un poquito fuerte Los perros empiezan a ladrar Como en muchas de nuestras investigaciones Son factor Recuerden que este tipo de lugares Se mueve mucha energía Ya que estamos en la orilla de un río Y como en la investigación De la semana pasada Tuvimos la presencia de ahí De una mujer vestida de blanco Yo creo que en esta investigación También vamos a encontrar cosas muy fuertes Muy tenebrosas Ya que estamos en un lugar Que hay mucha naturaleza Y que la verdad Ha habido una falta de respeto muy grande Hacia la naturaleza Porque es un lugar que está contaminado Y que aparte pues los malandros Vienen aquí Y hacen de las suyas en el día ¿No? Exacto Bueno Dante En este lugar hay muchas historias Una de ellas es que Hay niños jugando por aquí A altas horas de la madrugada Obviamente presencias de estos Si en esta Ahora sí que Esta parte de San Juan del Río Tiene mucha historia Ya les habíamos comentado que Pues San Juan del Río es un lugar de paso El río Que esconde infinidad de muertes Esconde infinidad de historias Paranormales Este Desde tiempos de la revolución Hasta Nuestros tiempos Se dice que para que pudieran Lograr sostener el río Tuvieron que poner Que este Cadáveres de niños Dentro de lo que son los pilares De Del puente Y se dice que aquí A las 12 de la noche Que Precisamente estamos en ese horario Es un poquito más de las 12 de la noche Como siempre empezamos nuestras investigaciones Se dice que se oyen Niños jugando a la Rueda de San Miguel La Rueda de San Miguel Es un ritual muy grande Que en el cual se Se pueden Atraer Energías demoníacas Muchos juegos como estos Son Iniciados Principalmente por lo que fueron Las brujas En la edad media Y que eran para atraer A demonios A presencias Más Más fuertes Para hacer sus rituales Entonces Que te puedo decir Si hay Si eso pasa Aquí en este lugar Y se oyen A los niños Que están Jugando a la Rueda de San Miguel Si ven a los niños Que están jugando A la Rueda de San Miguel Pues Es algo que está invocando Energías De muy bajo astral Ya empieza a ponerse La piel de gallina Ya se empieza a poner La piel chinita Este es un Lugar que Está mucho Muy fuerte El ambiente muy tenso De hecho Hay una Estatua Unas estatuas Si de hecho Ahorita que veníamos Caminando hacia allá Por eso me detuve Porque Ahí hay una presencia Que está un poquito agresiva Ahorita ya se escondió Pero Digamos que Al tercer árbol De aquí Hay una presencia Que está agresiva Que Que está defendiendo Este territorio Precisamente Este es el árbol En donde llegamos En donde empezó Todo lo que Lo que fue Las manifestaciones Las manifestaciones Donde Te digo que Me empecé a sentir rodeado Ahorita ya no está Ya se Ya se escondió Yo creo que Es momento De que podamos Avanzar un poquito más Hasta llegar Al puente de la historia En donde A lo mejor Podemos captar Algo Más fuera de lo común Podemos captar Estas presencias De niños Que no siempre son niños Acuérdense que Los espíritus malignos Se pueden manifestar En diferentes formas Se pueden manifestar Desde Desde una presencia De un niño Hasta una presencia De X O sea Animal Persona Entonces No sabemos En realidad Que es lo que nos espera Más adelante Por este camino Vamos a encontrar Lo que es una Estatua Como bien lo dijiste En la cual Pusieron a unos niños Que están jugando A la rueda De San Miguel Entonces Todo esto Invoca energías Del bajo astral Aparte que En este lugar Se dice Que hay una entrada Hacia lo que son Las catacumbas De San Juan del Río Que son túneles Que recorren Toda la ciudad Y que se van Hacia ciertas partes ¿No? Que son Por ejemplo La llave Que es aquí El río Que son Las cuevas De lomo de toro Y todo eso Se reunía Principalmente En lo que es La parroquia Principal de San Juan del Río Que es la que está Frente al Jardín de Independencia Porque eran Vías de escape Para los que estaban Aquí en tiempos De la Revolución Entonces Te digo En estos árboles Hay bastantes colgados No tanto Porque se hayan suicidado Sino porque En tiempos de la Revolución Así hacían Para manifestar Que era el territorio De X O llevando ¿No? Así es que ¿Qué les parece? Si cortamos En este momento Nos vamos a lo que es La estatua Y ahí hacemos Una oración También para pedir Protección Ahora sí que Del de arriba Que nos venga Y nos proteja Porque el día de hoy Sí Tenemos muchas personas Dentro del equipo Y no me gustaría Que tuviéramos Un ataque fuerte Como el que A lo mejor Pudimos tener La semana pasada En la investigación Del río Es correcto Dante De nuevo Invitando A nuestra audiencia Que no haga Este tipo de trabajos Pues por su cuenta Sin la ayuda De un especialista Claro que sí Porque si se ponen A hacer Este tipo de cosas Sin un especialista Lo único que pueden hacer Es llevarse Todas las energías A su casa O de plano Entrar en trance Y no saber Cómo manejarlo Aquí Vamos a hacer Una pequeña oración Antes de llegar A lo que es La estatua De los niños Que están Jugando a la rueda De San Miguel Y después de eso Seguimos con la investigación Perfecto Continuamos Continuamos Comunícate con nosotros A Estigma Paranormal 427-111-6779 Síguenos en Facebook Visita nuestro canal De YouTube Estigma Paranormal Atrévete Bueno Dante Estamos en un momento Muy tenso Dentro de la investigación Nos han estado atacando Nos vienen siguiendo Se siente algo Muy fuerte En esta zona Sí, de hecho Se siente algo Muy fuerte Ya como lo pudimos Presenciar Es algo que nos quiere Regresar a la zona A la zona que De la cual venimos saliendo Son espíritus De muy bajo astral Los que hay en este lugar Ahorita Este, como te digo Este tipo de cosas Invocan seres Que Que están muy Muy aferrados Y aparte Este tipo de lugares Pues tienen una historia Muy, muy macabra Como te lo digo Ya hay espíritus Muy demonizados Recuerden Como se los he dicho En muchas otras Investigaciones Cuando los espíritus Duran bastante tiempo Dentro de lo que es Este plano Al cual no pertenecen Se empiezan a demonizar Empiezan a ser más agresivos Se empiezan A perder todo el sentido De humanidad Que tienen dentro De ellos Y al perder ese sentido De humanidad Es cuando empiezan Este tipo de ataques De hecho Ahorita Como ustedes se podrán Dar cuenta Yo ya me quité Lo que es la chamarra ¿Por qué? Porque yo ya empecé A sentir Un ambiente diferente En lo personal Empecé a sentir Mucho calor Este Hace rato Estuve a punto De entrar en trance Cuando hicimos Lo de la oración Y Está un poquito Fuerte Más bien No está un poquito fuerte Está muy fuerte Esto Y Estamos en un lugar Que Este ser Que nos está queriendo Adentrar hacia allá Gobierna Y no nada más Gobierna sobre él Sino gobierna Sobre muchos espíritus Que hay aquí Está muy cargado Muchísimo Muy cargado De energías negativas Este Ahorita lo que hice fue Pedir ayuda A los seres De la tierra Para que no se nos Acerquen tanto Porque A pesar de ellos O sea Porque aquí hay mucho Mucho espíritu De la naturaleza Hay hadas Hay Hay duendes A pesar de eso A pesar de eso Nos están queriendo Atacar Y son Y como te digo A mi en lo personal Me protegen Este tipo de espíritus De la naturaleza Entonces Ahí se volvió a caer Y se volvió a caer Y se volvió a caer Y la única manera En la que Se sostuvo Fue que un día Al ingeniero Que estaba haciendo El puente Se le presentó El demonio Y le dijo Que tenía que poner Cuatro cuerpos Llantos de niños Uno en cada Este punto Del pilar Y se dice Que se perdieron Todos esos niños De la ciudad Y cuando los estuvieron Buscando Nunca los encontraron Y Desde ahí Para acá Se escuchan Llantos de niños En lo que son Los pilares Estamos en una hora Crítica Estamos pasado De las doce De la noche Casi llegando Hacia la una De la mañana Y dentro De este lugar Hay presencias Que realmente Están muy muy fuertes Muy feas De hecho Ya por ahí Te di A ti Una agua exorcizada Y a otro compañero Del equipo Igual Le di agua bendita Para que cualquier cosa Que pueda pasar Dentro de la investigación Este Actúe De una manera Indicada Que es lo que Estábamos comentando Dante Hay que venir Protegidos Hay que venir Con una preparación Previa Para este tipo De Pues de situaciones No es una situación Normal Nos estamos adentrando Para ver si Captamos algo Eso obviamente Llama más Su atención Claro que si Y fíjate que Hay muchos Que quieren salir De hecho A mi me gustaría Dejarle luz A estos seres Porque Si es para Dejarles luz Hay muchos Que quieren Trascender Y no han podido Trascender Precisamente Porque este espíritu Que está Apoderado De este lugar No los deja Entonces Yo que más quisiera Dentro de mi cabeza Escucho llantos Escucho Gritos De ayuda Y que más quisiera Que poderle Dar luz A todos Pero Este espíritu Está muy Muy aferrado A ellos Y no los quiere No los quiere Dejar ir Estamos en un punto En el cual Estamos en medio De dos panteones Está el río Está lo que Es el El puente Que puede servir Lo que son los arcos Del puente Sirven como portales De energía Son puntos De en medio Como te digo En los puntos De en medio Se manejan Muchas energías Tanto positivas Como negativas Y cuando estos lugares Están cargados Con energías Tan negativas También los espíritus Elementales Que habitan En este tipo De lugares Se cargan De esa energía Y se proyectan De una manera Agresiva Entonces No podemos Dejarlo a la ligera Porque si es un Es un lugar Que aparte de que La historia En si No es buena En realidad Hay puntos Energéticos Muy fuertes De hecho Yo creo que si tomamos Fotos en los pilares De lo que es El El Del puente De la historia Vamos a encontrar Caras De Espíritus Desencarnados Que Se encuentran Dentro Dentro De lo que Se plasman En las paredes Con la humedad Se plasma Todo este tipo De energías Se plasman Caras Que están pidiendo Ayuda Que están pidiendo Auxilio Que están pidiendo Que están gritando Porque alguien Los escuche De hecho Mira Si nos podemos Dar cuenta La parte de ahí Del árbol Se está moviendo Un poco Y justo Cuando dije Que se estaba Moviendo Un poco Se dejó De mover Se queda Quieta Este En esta noche No hay viento No hay viento Es una noche Templada No hace frío Este Yo creo que Vamos a bajar A lo que es Esta parte De lo que es El puente De la historia Y Por qué no A ver si podemos Hacer unas tomas Los chicos De las cámaras Hacer tomas Hacia lo que Son los pilares Para ver Qué es lo que Se puede captar Que es muy fuerte Es mucho Muy fuerte Y Como te digo Estamos en un lugar En donde Hay dos panteones Y Estamos en un lugar Muy 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 fuerte La energía Que se Que se maneja Este Está 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 fea Se empieza a sentir Mucho viento Dante También en esta parte Como más frío Se siente Se siente un poquito De frío Te digo Yo ahorita Yo no Yo no lo siento En sí Porque en mí Causó un efecto Diferente Me da un poquito Más de calor Pero Si es lo mismo Que yo siento Es al revés Lo que ustedes sienten ¿No? Llegamos a este punto Como les digo Estamos Los panteones En medio de lo que es El panteón 1 Y el panteón 2 Panteón en el que Ya vinimos a una investigación Y donde los espíritus Y nos pidieron Que Que les dejáramos luz Que les dejáramos paz Y En su momento No lo pudimos hacer Porque Ese día no veníamos Preparados Preparados Para ello ¿No? Yo creo que Aquí si voy a dejar Una vela Dando luz A las energías Que se encuentran En este lugar Hay mucho movimiento De hecho El movimiento más pesado Es en la parte En la parte Por la que veníamos Caminando Se siente muy fuerte Y eso que De este lado Es donde están Los panteones Dante ¿A qué se puede Deber todo esto? Te digo Fue un lugar de paso Se hicieron rituales Para la construcción De este De este lugar Y todos esos rituales Atraen este tipo De energías Entonces Imagínate Que para que Se pudiera mantener Este Esta construcción Esta Este puente Tuvieran que hacer Un ritual Dedicado Al demonio Y dejar Cuerpos de niños En cada pilar Es algo Que es muy fuerte Ya estás hablando De algo De palabras mayores Es algo Que es muy fuerte Y Espérate que Que esto Apenas comienza Apenas estamos Empezando Esto apenas comienza Vamos a hacer Un poquito Más de recorrido Por la parte Del río Vamos a Caminar hacia Lo que le llaman El Paso de los El paso de los Guzmán Este Y ahí También Se dice que Ha habido Gentes muertas Se dice que Ha habido Pues Asesinatos Y todo eso Hay un parque Abandonado A un costado Hay una colonia Bastante habitada Y sin embargo El parque está Pues abandonado Y este lugar Se dice que Es un lugar De brujas Por excelencia Dentro de San Juan del Río Más adelante Sacaremos un especial De brujas En el cual Les vamos a decir Si en su ciudad Hay brujas Como pueden reconocer Que en su ciudad Hay brujas Porque En todas las ciudades Donde hay brujas Se encuentran marcas En la entrada De cada ciudad Entonces Más adelante Vamos a hacer Un especial de brujas En el cual Vamos a mostrar Estas marcas Y vamos a ver Que aquí San Juan del Río Si es un lugar De brujas Por excelencia Vamos a adentrarnos Un poquito Hacia la parte Que les comento Y ahorita Regresamos Con esta pequeña Investigación Que espero Que les agrade Porque está Muy buena En lo personal A nosotros Nos gusta Lo que es El ambiente paranormal Está buenísima No se la pueden perder Ya saben Estamos aquí En estigmaparanormal.castle.fm Y en las redes sociales Nos pueden encontrar Como estigmaparanormal Es correcto Dante Pues Continuamos con esta investigación Estigma paranormal Dante Vamos pasando Por lo que es El Panteón 2 A un costado Estamos también A un lado del río Este ambiente Se siente Cada vez más pesado De hecho si Se siente más pesado Y ahorita ya Regresé un poquito En sí Ya volví a sentir El frío Este Estamos En un lugar En donde Ya no nos dejaron Avanzar Más hacia allá Hay una presencia De una mujer Que ya no nos deja Avanzar Yo les recomiendo Que si trabajan Por aquí Pasan en las noches En la madrugada Pues tengan mucho cuidado Mucho cuidado Porque Si vénganse protegidos Tráiganse una medalla De San Benito Tráiganse su rosario Y encomiéndense Al santo De su devoción Porque está 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 pesado Precisamente Dante la investigación Pasada Vimos Pues lo que Supuestamente Podría decirse Que era la llorona En las fotos Sale una mujer De blanco Calaverizada Está muy fuerte ¿Crees que sea La misma presencia Que nos está impidiendo El paso? Fíjate que La presencia Que yo veo Aquí al fondo Es igual Una mujer Igual vestida De blanco Y es una mujer Que está protegiendo Todo este Todo este lugar O sea Al igual que En la parte de allá Te digo que Estaba este espíritu Que Que está agarrando A todas las entidades Yo siento que Esta mujer Es más fuerte Y es la que nos puede hacer Un poquito más de daño O sea que Él nos puede hacer daño Esta mujer Nos puede hacer Un poquito más de daño ¿Por qué? Porque está Muy fuerte Su energía Es un espíritu viejo Y se siente Con mucho dolor Mucho coraje Y recuerden Que esos espíritus Que tienen tanto coraje Que tienen tanto dolor Son los que Más Pueden hacer esto ¿No? Claro Y estamos en una zona Pues que ciertamente Llama a este tipo De energías Dante Estamos al lado del río En medio de los panteones De hecho Estamos por llegar A los costados Del panteón número 2 De aquí De San Juan del Río ¿El ambiente se torna Cada vez más frío Dante Se siente más pesado Se siente No sé Si los chicos Que traen las cámaras Pueden tomar fotos Hacia los árboles Porque se están escondiendo Muchas presencias Dentro de lo que son Los árboles No sé Pero yo Desde que empezamos Esta investigación Me siento muy observado Siento que no Me han dejado De vigilar Y siento que están ahí 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 Al pendiente Elementales Y demás espíritus Dante Sí Pero los elementales Que se manejan En este lugar Al igual que Al igual que En el paseo De los abuelos Son elementales Que están muy agresivos Por lo mismo De la energía Que se maneja aquí Sí Porque Recuerda que En el día De la investigación Que hicimos En el río De la Magdalena No estuvieron agresivos Al contrario Se sintió Un ambiente pacífico Se sintió paz Se sintió Algo muy diferente Por esta parte de aquí Podemos ver Parte del panteón Número 2 De San Juan del Río También De un panteón grande Un panteón Ya muy viejo También De hecho El panteón Número 2 Se dice que Se fundó En 1900 Hay muchas tumbas Y Pues estamos En una parte Que Que es pesada De hecho Mira Ya por allá Se empiezan A notar presencias ¿Qué piensas Que sea una niña Alguna persona Grande? No Aquí es En esta parte De aquí Hay un espíritu De una persona Pero es como De un hombre Es de un hombre Y Y de hecho Está ahí Y nos está Observando Protegiendo El panteón ¿Piensas Dante? ¿Protectores? Estas Entidades Protectoras De sitios ¿Crees que Nos puedan Dañar? Fíjate que Cuando no Estamos con Un permiso Ahora sí Que Adecuado Si Si nos Pueden Dañar Si nos Pueden Perjudicar Los protectores Que hay dentro De los panteones Son muy Grandes Este Y al igual Dentro de estos Lugares Hay Hay protectores Muy 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 Pesados Claro ¿Tú crees que Este día Podamos tomar Pues Ya ves que En investigaciones Pasadas Tomamos la foto De lo que es Un nada Se ve muy Claramente ¿Crees que Podamos encontrar Pues Hallazgos así De claros En esta investigación Dante? Va a haber Hallazgos Va a haber Va a haber Cosas Fuertes Dentro de esta Investigación No creo Que haya Espíritus Elementales Te soy Sincero Porque están Este lugar Está resguardado Por otro tipo De entidades Y no los Dejan Si hay Pero no los Dejan Salir Sobre todo En este En este horario Que Estamos Transcurriendo Que ya son Casi las Dos de la Casi las Dos de la Mañana Y Y si O sea Te digo Se dice Que Muchas Personas Dicen Que Ha habido Avistamientos De hadas De duendes Este En estos lugares Mucha gente Viene Lo ocupa De hotel Se puede decir Si Si Claro Aquellos Jóvenes Y Respetuosos Que vienen A Pues Mantener Relaciones O hacer Algún Tipo De Y te voy A decir Algo La magia Más fuerte Que se hace Es con Sexo Cuando Una Los rituales Más Más Grandes Que Que se Hacen Son con Eso De hecho En la Antigüedad Y todavía Hasta la Fecha Los rituales Satánicos Más Fuertes Que se Hacen Terminan Con Relaciones Sexuales Porque Porque Estás Invocando A la Vida Y que Dentro De esa Vida Entre un Ser Negativo Negativo Dentro De lo Que son Los rituales Satánicos Hacen Esto Para Que se Consume El acto De Que el Demonio Tenga Relaciones Con La Persona Que Que Está Siendo Ofrecida Y Que Puedan Hacer Un Anticristo Durante Muchos Años Se Han Hecho Este Tipo De Rituales A Lo Sin Mucho Podido Pues Encontrar A la Persona Adecuada Se Puede Decir Pero Todos Los Rituales Más Fuertes Son Con Esto Las Limpias Porque Se Hacen Con Huevo Porque Dentro De Los Huevos Hay Vida Se Puede Decir Que Es Un Óvulo Que Fecunda Vida Al Igual Con Todo Lo Que Se Refiere A Vida Recuerda Que La Parte De La Muerte Es La Vida La Contraparte Entonces Eso Atrae Mucho A Este Tipo De Entidades Y Cuando Las Hacen Estas Cosas Cerca De Lugares Así En Donde Hay Muchos Espíritus Muchas Manifestaciones De Entes De Espíritus Elementales De Espíritus Descarnados Y En Fin Porque Son Mucha La Clasificación De Son Seres Que Les Encanta Dar Vida Y Por Eso Por Eso Es Que Se Manifiestan En Esas Ocasiones Así Es Que Ya Creo Que Es Momento Ya De Terminar La Investigación Ya Estamos A Unos Minutos De Terminar La Investigación Lo Único Lo Último Que Vamos A Hacer Es Acercarnos A Lo Que Es Una Vez Más El Puente De La Historia Para Dejar Una Vela Dejando Luz Para Las Entidades Que Quieran Trascender Y Pues Las Que Puedan Trascender Las Que No Estén Muy Amarradas A Este Plano Por Otras Ahora Si Número Uno Y El Número Dos De San Juan Del Río Estamos En Un Punto Medio En Donde Lo Que Corre Dentro Del Punto Medio Es Agua Y Lo Que Une A Estos Dos Puntos Es Un Puente Que Se Hizo Que Se Edificó Con Un Ritual Satánico Entonces Yo Les Recomiendo Que No Se Adentren A Estas Horas Por Aquí Si No Vienen Con Una Protección Adecuada Si No Vienen Con Un Especialista Que Sipa Manejar Las Situaciones Porque Se Van A Encontrar Con Cosas Que Realmente Pueden Ser Desgarrantes Se Las Pueden Llevar A Su Casa Precisamente Esta Semana Se Acercó A Mi Una Persona Que Su Hija Entró A Un Panteón De Noche Con Personas Que No Tenían La Preparación Y Entró Un Espíritu Demoníaco Dentro De Ella Y Ya Lleva A Lo Que Son Tres Exorcismos Y No Le Han Podido Sacar Todas Las Entidades Que Tiene Allá Dentro Es La Importancia De Siempre Venir Con Un Especialista Y Siempre Venir Preparados Para Locación Esto Pues No Es Una Diversión Es Una Investigación Es Algo Serio Y Hay Que Tratarlo Como Tal Dante Claro Que Si Y Recuerden No Se Adentren A Estos Lugares Si No Los Conocen Y Si No Saben Manejar El Tipo De Energías Que Hay Una Vez Más Les Reitero No Es Fácil No Es Algo Sencillo Y Si Ustedes Entran Hacen Un Pueden Atraer Este Tipo De Entidades Y Lo Único Que Va A Pasar Es Que Les Va A Pasar Lo Mismo Que A Esta Muchacha A La Más Adelante Vamos A Atender Porque La Persona Que Se Comunicó Conmigo Quiere Que Documentemos Esa Esa Investigación En La Cual Vamos A Llevar Un Proceso Especial Porque Van A Entrar Sacerdotes Van Entrar Sacerdotes Van Entrar Más Brujos Van Entrar Chamanes Porque Ya es Algo Un Poquito Más Fuerte En Lo Cual A Lo Mejor No Se Si Yo Tenga La Fuerza Necesaria Para Sacar A Esta Niña De Ahí Entonces Estamos Tratando De Conseguir A Personas Especializadas Para Que Entren A Esto A Estos Rituales Porque Son Rituales Hasta El Entonces Para Que Entren A Este Tipo De Rituales Para Poder Ayudar A Esta Niña Bueno Jovencita Tiene 22 Años Entonces Yo Creo Que Se Arruinó La Vida A Muy Temprana Edad Amanece Con Marcas Con Moretones Amanece Con Rasguños Amanece O sea Muy Mal Si Como Siempre Lo Hemos Comentado Todo Esto Maneja Energías Y Si no Sabes Cómo Controlarlas O Cómo Pasar Por Medio De Esas Energías Pues Puedes Salir Perjudicado Claro Que Si Recuerden Que Donde Hay un Demonio No Hay Uno Hay Varios Son Son Miriadas Y Miriadas Que Les Puedo Decir Chequenlo Claro Bueno Pues Les dijimos Que Ibamos A Tener Sorpresas Esta Este Adelanto Que Nos Acaba De Dar Dante Pues Es Parte De ello Entonces Sigan Con Nosotros Y Pues Dante Recuerden Darle Dedito Arriba A la Página De Estigma Paranormal Dentro De Facebook Y También Dentro De Lo Que Es La Radio Nos Pueden Escuchar En Estigma Paranormal Punto Caster Punto FM No Se Les Olvide La Estación Se La Repito A cada Rato Para Que Ustedes La Escuchen Porque Son Pocos Programas Pero De Muy Buena Calidad Claro Que Si Y Vamos Pues A Aumentar Toda Esa Cartelera De Audio Para Nuestros Seguidores Si Bueno Nos Estamos Escuchando El Día Viernes A Partir De Las 9 De La Noche Ya Saben En Radio Gótico Hasta Luego S S H Al L L L L L L Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.